Una legislatura más que ilusionante en la cual vamos a vivir todos cambios revolucionarios, cambios revolucionarios radicales, como nos gusta, en el sentido de que vamos a ir a la raíz de los problemas que hemos ido conociendo y detectando en las políticas públicas. Todos sabemos que nos movemos en un nuevo escenario, que este nuevo escenario requiere de urgencia en la adaptación y solo en convivencia del planeta podremos seguir. El cambio climático es una realidad, creo que ya nadie se atreve a dudarlo, que podemos estar viviendo una revolución tal y como la vivimos en los 90. Un cambio de forma de vivir que se llama economía circular, en la cual dejaremos ese modelo basado en el vertedero, en que todas esas materias terminen convertidas en basura, sino convertirlas en oportunidad de desarrollo, es decir, en materia prima. Y puedo decir que nos estamos empleando a fondo para que, a pesar de semejantes retos, Aragón esté a la altura y que, a pesar de todos estos retos y de este contexto que nos dice que lo tenemos bastante difícil y en homenaje a José Luis Cuerda, diré que amanece, que no es poco y que estamos más que preparados para ello. Gracias.